En el límite entre los distritos de Huanchaco y La Esperanza, hay cerca de 200 familias que exigen mejores condiciones de vida. El mal olor proveniente de cúmulos de basura como este, no les permite ni comer. Estamos de acuerdo por la contaminación y por el mal olor que hay acá en esta avenida. Esta avenida conforma desde Alan García hasta el Colegio Asportal de Belén, que es con un zoológico también. Entonces todos los días si los vecinos vienen de otro lado, vienen a botar basura y nosotros estamos peleando constantemente. Justamente hoy día empezaron a limpiar acá los del Instituto Nacional de Cultura, empezaron a limpiar y nuevamente están botando la basura en el montón. Además de la contaminación, los vecinos del sector Villahermosa aseguran que la delincuencia es otro de los problemas que los aqueja de manera muy preocupante. Todos los días vienen los fumones, vienen en la mañana, en la noche, traen motos, los queman. Acá quemaron dos motos nuevas recién. Ahorita hay un Yaris abandonado acá al frente. Hay un Yaris abandonado, no se sabe quién es el dueño. Según los vecinos, este lugar que es un hueco es un fumadero en donde además de consumir drogas, los delincuentes también abusan de adolescentes y jóvenes del lugar. Este lugar viene la instruments de la ciudad de66. Mira, ahí está. Avenidito, mire. Ahí está, de los que distant, mire, te evito firmes los pjes. Mire, Elliotito, mire, de los cigarros que vienen en la noche. Todas las noches paran acá. Ahí está. Que vengan de serenado, por acá están abandonados chanchantes, de perros muertos, basurales acá. Acá hay hasta violaciones, muertes, acá tantos niños que hay por acá. Vienen en el rey. Acá vienen, hay descuartizos de carros, par acá vienen, descuartizan los carros por acá. No hay presencia policial ni de serenado. Incluso los vecinos han firmado una solicitud en donde indican que quieren pertenecer al Distrito de La Esperanza, pues se sienten olvidados por la Comuna Huanchaquera.